En un cabildo abierto de mujeres en Cihuatepec se aprobó la política municipal de la mujer que contiene, dice Evri Peña, de la Oficina de la Mujer, todos los lineamientos para disminuir los índices de violencia en esta ciudad, que sufren las mujeres obviamente, y luchar por ayudas económicas para empoderarlas y hacerlas emprendedoras. Ese es el objetivo de la política municipal de la mujer ya aprobada en este cabildo abierto. Es un gran logro para las mujeres del municipio de Cihuatepec, ya que hoy en pleno de corporación, con esta gran asistencia de mujeres del municipio, de barrios, colonias y comunidades, hemos aprobado esa política municipal de la mujer donde hay lineamiento de las necesidades que muchas mujeres expusieron para que se tomaran en cuenta. Hoy se marca la historia de Cihuatepec con esta política que ya inicia entonces los planes de acción para poder solucionar o por lo menos disminuir los índices de violencia, por ejemplo, el emperamiento económico que vamos a sumar, y así mismo otras herramientas que conlleven al fortalecimiento de nuestras mujeres. No hemos sido tan beligerantes, queremos nosotros dejar una huella, y yo creo que ya la estamos dejando en este 2022, y vienen mejores cosas. Ebre Peña, de la Oficina de la Mujer, contándonos detalles de este cabildo abierto de mujeres, donde se aprobó ya la política municipal de la mujer. El propósito es ayudar a que la mujer se empodere, disminuyan los índices de violencia y tengan una mejoría económica notable. Gracias. Gracias.